Mi conversación con mi amadísimo maestro Rubén Fuentes, un hombre inmenso en todos sentidos, que me privilegió con su amistad durante mucho tiempo y al que siempre habré de recordar con un enorme cariño y un agradecimiento permanente por nuestras charlas maravillosas e interminables. Don Rubén, el hombre que le imprimió un sello nuevo y muy particular a la música mexicana, entre otras cosas con la incorporación de las trompetas que le dieron un aire sinfónico, hizo que sus mariachis aprendieran a leer música porque decía que la música mexicana se podía interpretar a esos niveles de perfección. Impulsó la Feria Internacional del Mariachi, venían a Guadalajara mariachis hasta de Nueva Zelanda, de Japón, de Holanda, de todas partes. Falleció este fin de semana allá en su natal Jalisco y hoy queremos recordarlo de manera de homenaje con esta entrevista única, ya que él no solía hablar con los medios de comunicación, me privilegió con esta conversación. Rubén Fuentes, el creador de La Viquina, de 100 años y muchos grandes temas más. Ya muy importante con medio siglo de existencia, hasta donde entiendo se crea en 1897, usted llega en el 44. Sin embargo, los del Vargas no tocaban música. Usted tiene que ir poco a poco convenciéndolos de que se decidan a aprender. Yo le quería preguntar esto, ¿nunca tuvo usted miedo de quitarle la esencia del mariachi? Porque supongo que hacer algo tan difícil como enriquecerlo musicalmente implicaba un riesgo. Que alguien dijera, oye, pues ese ya no es mariachi. Pues yo creo que hubo un momento que varios pensaron y opinaron que yo lo estaba destrozando. Pero como yo llegué al mariachi, en un momento que en mi vida he oído, ni siquiera Jalisco, no Terrájida, no sabía nada de música del mariachi. Yo creo que Silvestre vio que sabía tocar un poco el piano, un poco el violín, que sabía música, a la mujer tenía referencias de mi papá, que mi papá era reconocido en esa región. Y me dio el trabajo. Pero entonces yo nunca pensé que lo estaba cambiando realmente. Si no, yo pensé que los estaba, pues como medio arreglando, ¿verdad? Porque empecé por exigirles determinados días de baño más seguidos, otro tipo de ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y así empecé. Oiga, ¿qué quieres tú un poco, Catrino, qué? No, es el primer traje que me pongo en meses y nomás por qué iba a venir. No, en ese tiempo. Me imagino que llegar a un chamaquillo a querer enseñarles a los del mariachi Vargas, digo, al principio como que no les ha de ver si usted es muy simpático, no lo sé. Tuve la fortuna de poder correrlos casi a todos. Antes de dos años, todos eran nuevos, menos Silvestre, su papá, y Miguel Martínez. Prácticamente todos. ¿Pero cómo le hizo para ganar usted el liderazgo ahí? Pues era muy chiquillo. Yo creo que Silvestre me tenía confianza. Y además yo también nos servíamos mutuamente. Mis ideas a Silvestre, las de Silvestre. A mí el caso es que pudimos hacer esos cambios. ¿En qué momento siente usted que el mariachi está sonando como usted quiere? Como usted, me imagino que quisiera reflejar estos paisajes de su tierra, tanto de la ciudad como de los alrededores. ¿En qué momento siente que puede plasmar esto, maestro? Yo no sé, por ejemplo, de dónde toma su inspiración. ¿Usted se imagina la música cómo? ¿Ve el pentagrama? ¿Ve una puesta de sol? ¿Ve a una mujer hermosa cruzando una plaza? Eso me encanta, pero no es eso. Yo creo que el cambio grande, a pesar de ya haber estado yo grabando con Pedro Infante, las grabaciones con Pedro, siempre un poco primitivas o económicas, no sé cómo nombrarlas. Pero ya en las grabaciones de Miguel Aceves, me dieron libertad de hacer, le decía de manera fea, Rivera Conde, haga todas sus tonterías. Oiga, sí, oiga, quiero hacer esto y quiero agregar esto. Ay, me dejaba hacer, y me dejó hacer. Y las cosas más innovadoras, que hasta algunas veces ahorita parecen nuevas, se experimentaron con Miguel Aceves. Son sus tres grandes intérpretes, diría Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía y Marco Antonio Munez. Entonces, ¿cómo era Pedro Infante? Es ahí donde le digo que parece increíble que un joven tan joven como usted le haya dado tantas canciones exitosas a Pedro Infante, que ya es una leyenda. ¿Cómo fue su contacto? Pero él no era tan grande. Yo me acuerdo que en aquel tiempo pensaba que él era grande, pero me parece que era nueve años mayor que yo, o once, once años mayor. Pero él siempre se llevó muy bien conmigo. Él era totalmente lo contrario a lo que piensan las personas en muchos aspectos. Por ejemplo, nunca tomaba. No me digas. No se tomaba. Y también que hacía de borracho. El borracho le salía mejor que a mí, que practico. Y entonces, hacía ejercicio en las giras y todo. Generalmente pedía que yo quedara en un cuarto junto para ver qué programa y hacer todo. Las grabaciones, se las aprendí a la hora de grabar. Llegamos al estudio y mira Pedro, así es la cancioncita y todo. Y el arreglo también. El papalotito. Sí, las tres botas. Empecé haciéndoles casi puras de borracho porque era la imagen que él tenía más fijada con la gente. Empezamos con el papalote, un polvo y otro polvo. Y cada vez que paso la esquina me brinco a la cantina, no sé ni cómo. Siempre que me emborracho. Todas esas. Empecé así. Y después se me ocurrió empezar a hacer un bolerito que fue, tienes que pagar el primero. Y como que prendió. Y entre esa prendida y la otra, compuse 44 canciones para Pedro. 44. ¿Cómo se hacían? ¿Él participaba de alguna manera? No, no, no. Nada, él llegaba al estudio. ¿Qué me trajiste? Y a veces él me mandaba decir, mira, me trajeron estas canciones. Velas y me gustó o no me gustó de algunos otros compositores que le llevaban. ¿Cómo se da ese sumum del sumum que es? Ya sabe usted cuál. Pues vamos acercando. Ah, pasaste. Con S, ¿eh? Es decir que es con S al final. No es pasaste. No. Pasaste a mi lado. Yo le juro que el 99% de la gente le echan la S. Sí, ¿verdad? Sí. Es que sabe mejor. Como que queda más. Se siente, amarra más la canción. Como que ahí va. ¿Cómo fue esta canción que, bueno, Pedro Infante que tiene una discografía tan amplia, yo estoy seguro que la gente en casa estará de acuerdo conmigo en que si uno tuviera que escoger, no digo 10, 5, 3, las 3 más representativas canciones de Pedro Infante, pues seguramente. Entraría 100 años. Y una de mi compadre y las bañanitas. No, él tiene... ¿Cuál sería la de mi compadre? Ya llegó todo enamorado. Como que él le hacía apoyo a la canción. Sí, pero esas primeras compases, ese arreglo suyo, ¿no? Fue característico. Pasaste. Eso es Pedro. Y usar por primera vez una guitarra eléctrica y una hawaiana, que luego dicen que es moderno, se usó con Pedro en el muñeco de cuerda y en 100 años. ¿Hawaiana? Sí, una hawaiana que tocaba el papá de Flavio, el cómic, el... Sí, no es cómico. Es humorista. Humorista. El papá lo tocaba. Y usted y yo, una eléctrica y la hawaiana. En esa y en flor sin tretoño, que la gente no sabe que es mía porque la firmé como gasón, a secas. Y al final de cuentas, soy gasón. Desde luego, la importancia fundamental que usted le da a la introducción de cada una de las canciones. Yo empecé a escribir introducciones extrañas, armonizadas, diferentes. Quizá la técnica que yo tenía en el violín me ayudó a escribir figuras que no eran las usuales. Y medio, de repente, caigo por ahí en España frecuentemente, pero... Ya estaba yo con el... Pero no sé por qué. Es ir a la verdolaga. Pero no sé por qué. Tres consejos, la verdolaga, la nocita, en fin. No, es muy largo. El camino en ese tiempo era difícil, pero como que uno joven necesita avanzar rápido. Y ya se me quedó. A ver, apúrgueme usted ahorita para que lea una canción y me tardo a lo mejor con una que le hice a Chucho Arroyo, 14 años después de que me dio la letra. En serio, hasta con Chucho Arroyo Scuato, ya amigos nuestro, nuestro queridísimo Chucho. Tienen pocos amigos, pero todos muy sólidos, ¿verdad? Pues, soportables todos. Sí, que me soportan, es la otra parte. O sea, un soporte mutuo. Así es. Entonces, ¿qué les dice usted a sus amigos? ¿Hay alguna especie de...? Dicen que a veces hay como un contrato, como un vamos a ponernos de acuerdo a una entrega de cartas credenciales al estilo diplomático. ¿Qué es lo que más aprecia de la amistad? ¿Qué busca usted en la amistad? Yo de ellos, como les dije antes, que me soporten. Y ellos, que los moleste. Por fin, les digo cosas que realmente no creo que se las aguantaran a otras gentes. Pero como, a lo mejor por vernos tampoco, pues, no las aguantamos. Maestro, además de los amigos hay muchas manifestaciones del amor que se llevan dentro. Están, por supuesto, las mujeres. ¿Hay que sufrir para componer? ¿Hay que sufrir por las mujeres, sufrir con las mujeres? Pues, para mí han sido compañía. No tengo quejas. Ni podría hablar mal de ninguna de las que he conocido. Afortunadamente, en los últimos periodos de los establecidos, me ha ido muy bien. Y además ya no estoy en edad de pensar en otra cosa. Pero la mujer es algo indispensable en la vida del hombre. Mujer madre, mujer hija, mujer esposa, mujer junto. Eso creo. Desde luego, no le voy a pedir un ejercicio de nombres. Porque alguna vez lo hablamos usted y yo. Y creo que ese respeto por las cosas que ya ocurrieron ahí, ahí se queda. Pero fueron muchas. Lo único que puedo decirle es que puedo saludarlas a todas todavía. Y me contestan el saludo con afecto. ¿Cómo se ha quedado usted con esos recuerdos de ella? Todos a su tiempo. Y en su tiempo, agradables. ¿Por qué puede haber pasión por mujeres tan distintas una de la otra? Yo creo que ese contraste, o ese experimentar, hasta por fin llegar, como dicen en alguna canción que algunas veces, al esperado encuentro, después de andar un poco de aquí para allá, y de tomar un poco de aquí y un poco de allá, y encontrar al final, es tener casi todo, o todo, o lo mejor de cada una de las personas que uno conoció, pues yo creo que esa es parte de la vida. Ahora, es como dice la verdolaga, que cuando ya está no sé qué, le jala uno y un jalón se acabó. El amor se puede acabar con un jalón como la verdolaga. Hay que aprender a arrancarlo así. Quizás sea porque no era el de veras, ¿verdad? Pero yo he sentido que siempre se puede dar el jalón. ¿Es muy cruel eso? Es mucho. No sabe uno qué tan cruel sea. A los primeros días a lo mejor, usted no sabe de eso, pero a lo mejor duele, pero después se puede sobrellevar. Estás desfajilado. Yo tan serio que lo estaba viendo, va a ver. Oiga, maestro, pero ¿cómo se explica eso? Que se pueda acabar algo. No hablo específicamente de una relación que dura de aquí a acá. Hablo de ese sentimiento. ¿Cómo es posible que se pueda sentir tanto y después ya no exista nada? No. Lo que pasa es que todas las relaciones entran en un comienzo, luego llegan a un clímax y como todo, después disminuyen. Y yo creo que todo el secreto, y mal aconsejo a mis amigos, es, como decía Renato, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Entonces, no hay tiempo para odios, no hay tiempo para recriminaciones, no hay tiempo para nada, porque quizá haya un poquito de dolor al principio, pero no llegamos a esas... esas estancias alargadas por compromisos, o por familias, o por lo que sea, que destruyen a uno, al otro. Maestro, pues yo le quiero dar las gracias a nombre de todo este público que nos está viendo. Gracias no solamente por esta conversación, no solamente por dejarse este día, dejarse reconocer, dejarse homenajear, sino también gracias por todas las lágrimas, gracias por todos los escalofríos, gracias por todas las alegrías, gracias por toda la devoción, muchas gracias por todos los sueños que usted nos ha regalado con sus canciones. Y gracias por ser así. Le agradezco infinitamente. Hasta luego, maestro. Gracias, gracias, le agradezco mucho. Gracias, gracias. Continuemos. Gracias.